Y con esto saludamos Para las tres pastecas Hay que disfrutar la vida Todos los días que amanecen Hay que disfrutar la vida Todos los días que amanecen Que toquen las tres pastecas Y también el hidalguense Porque escuchar los guapangos Las penas desaparecen Ay, 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 ay El día que yo me muera Que me encierren con guapangos No me vayan a llorar No quiero que lleven flores Ni tampoco rezandera Que me encierren con guapangos El vivero y muchas más Y el saludito Hasta la unión americana Y que suene bonito Esplendor huasteco Uno más Carana de cinco cuerdas Yo te canto con orgullo Carana de cinco cuerdas Yo te canto con orgullo Que naciste en la huasteca Para cantarle a los tuyos Por ser chiquita Y sincera En mis brazos Yo te arrullo Ay, 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 ay El día que yo me muera Que me encierren con guapangos No me vayan a llorar No quiero que lleven flores Ni tampoco rezandera Que me encierren con guapangos Que me encierren con guapangos El vivero y muchas más Seguro que sí, compadre Y para toda la gente bonita Que le guste el guapango ¡Saludos! ¡Saludos! No vayas a mi velorio Si no me quisiste en vida No vayas a mi velorio Si no me quisiste en vida Te espero en el purgatorio Cuando llegue tu partida Ahí es donde vamos todos A pagar nuestras mentiras Ay, 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 ay El día que yo me muera Que me encierren con guapangos No me vayan a llorar No quiero que lleven flores Ni tampoco rezandera Que me encierren con guapangos El milpero Y muchas más Gracias por ver... No quiero que hicien No quiero que necesità 에요 Ni también Ni una nieta Por otro lado ¿Cuánto no voy a salir? Y un T erste Gracias.